¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. En este vídeo de hoy os quiero mostrar las novedades de otoño de Débora. Bien, pues vamos a empezar por la base de maquillaje que han lanzado, que se llama Daily Dream y es una base de maquillaje fluida de efecto anti-edad. Os cuento así a grandes rasgos un poco las características de esta base de maquillaje. Y es que tiene un efecto iluminador, minimiza lo que son las líneas de expresión, las arrugas y el poro. Ayuda a regenerar la piel, vamos a decir que acelera el proceso de regeneración celular. Mientras la llevamos nos está hidratando, nos está protegiendo de los efectos medioambientales como contaminación, polvo, etc. Ya os digo que tiene un efecto hidratante, contiene ácido hialurónico, que además es un potente anti-arrugas, ya lo sabéis muy bien. Tiene factor de protección 15, es apta para pieles normales secas a mixtas y además comentaros un poco la textura. Tiene una textura fluida, ligera, pero un tanto cremosa cuando se va trabajando sobre la piel. Tiene un efecto iluminador espectacular. Yo la llevo puesta ahora y la verdad que se nota, se nota bastante. Podéis comprobarlo vosotras mismas. Tiene una cobertura alta si la aplicamos con los dedos o bien si queréis una cobertura inferior, pues nos recomiendo que lo hagáis con una esponjita humedecida, ¿de acuerdo? Tiene un, digamos, una especie de complejo con un serum que lo han llamado Infinity Complex, que es un potente, digamos, anti-arrugas, ¿vale? Un efecto anti-edad bastante importante. Y es lo que os comentaba, que actúa de una forma que durante el día vas protegida, pero hace que la piel se vaya trabajando de forma que cuando llega la noche y tú te retiras la base de maquillaje, la piel, digamos, está en perfecto estado para proceder a su regeneración celular, ¿vale? Esto estimula que esa regeneración celular se haga de una manera muchísimo más efectiva, ¿de acuerdo? ¿Qué más comentaros? Que su precio son 15,90. Yo lo llevo aplicado, llevo utilizándolo unos días. La duración es una duración normal, no es una extra duración. Puede durar 5 o 6 horas perfectamente. La luminosidad se aprecia, el efecto anti-envejecimiento también. Se nota que se borran ligeramente las líneas de expresión. Lo que son los poros, me los veo muchísimo más borraditos. Y nada, en cuanto a esta base de maquillaje, me ha gustado muchísimo y muy bien por Débora. También han sacado estas 4 paletas para hacer Smoky Eyes, que son 4 paletas de tonalidades diferentes, es decir, vienen tematizadas por tonos, ¿vale? Os he dejado un vídeo ya hablando de estas paletas y mostrándoos un look que es el que llevo hoy en el canal. Y si no, os dejo también el link en la cajita de información para que podáis verlo enseguida, ¿vale? Para que así podáis ver en profundidad estas paletas, ya que aquí si no, se me haría un vídeo súper extenso. Bueno, pues también han sacado una colección de otoño que está inspirada en los años 80 y se compone de varios productos que os voy a mostrar a continuación, como por ejemplo este Liquid Blush, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Que esto viene a ser como un Chacha Tint de Benefit, por ejemplo. Y bueno, pues ya sabéis, es un producto líquido que se utiliza pues para dar color a las mejillas, para dar color también a los labios y bueno, pues se utiliza con la yema de los dedos. Yo lo llevo aplicado en las mejillas, la verdad es que da una tonalidad muy suave, a pesar de tener un rojo bastante intenso, como podéis comprobar aquí, tiene una tonalidad muy muy intensa, pero vamos que queda muy bonito, da un efecto mejilla sonrosa natural y el labio lo deja ligeramente pigmentado, realzando el tono natural del labio y con un colorcito así cerecita muy mono y la verdad que me gusta. No soy muy dada a utilizar estos productos porque, bueno, considero que siempre van a quedar mejor un colorete específico y un labial específico, pero viene muy bien para, pues para llevarlo de viaje, por ejemplo, para darnos un toquecito de color express en un momento determinado y que está bastante bien. Tiene un precio de 8 euros con 90. También han sacado este lápiz cajal inspirado en los cajals egipcios y, bueno, pues como podéis comprobar el diseño es una pasada, tiene pinta de bolígrafo o de pluma estilográfica y el cajal, digamos, la punta también está inspirada en el cajal original, ¿vale? Y deciros que tiene una pigmentación muy, muy alta. Se difumina muy bien, incluso lo podéis difuminar. Como veis es un color negro intenso y yo hoy lo he utilizado para la línea de agua de aquí abajo y la de arriba y la verdad es que es súper fácil delinear con esto, tanto por fuera como por dentro. Y el producto de aquí la verdad es que tiene pinta de durar una barbaridad. Este cajal que pone aquí que es un 3 en 1 sale a 9,90 euros. ¿Y por qué es un 3 en 1? Porque yo considero que se puede utilizar como sombra, se puede utilizar como eyeliner y como lápiz para la línea de agua, lápiz cajal. También he sacado tres esmaltes de uñas de unos colores ciruela y rojos preciosos y de efecto de acabado en gel. Pero no tengo ninguno de estos esmaltes, así es que no os lo puedo enseñar. Pero sí os puedo decir que el precio de cada este esmalte son 8,15 euros y tiene que quedar muy bien la verdad porque se ha acabado en gel sin necesidad de lámpara ni nada. La verdad es que es muy interesante. Bien, pues han sacado también cuatro lápices, cuatro sticks labiales, como estos de aquí tipo Jumbo, que tienen un acabado semi-mate y es un formato la verdad que muy muy práctico. A mí estos formatos cada vez me están gustando más porque llevarlos y maquillarte es súper sencillo y tienen cuatro tonalidades súper de moda. Yo, por ejemplo, tengo el tono 1 y el 4 que son tonalidades una más rosada y otra más ciruela y además lo bueno que tiene es que el lápiz sale rotando lo que es la capuchita que tiene abajo y vamos, que es súper bien. Es libre de parabenos y deciros que el número 1 tiene un color rosa muy chulo, la verdad. Un color labio muy natural, muy bonito para diario y lo veo muy muy ponible, la verdad. Y el tono 4 es un tono ciruela súper bonito lo veo que está súper de moda y es en ciruela con un subtono frambuesa, ¿vale? que no es excesivamente oscuro sino que también lo veo súper ponible. También muy muy chulo. Bien, en cuanto a duración yo he probado este, el número 1 el 4 todavía no me lo he puesto en los labios pero os puedo decir que dura muchísimo puesto en el labio. El acabado, ya os digo, es un acabado semi-mate pero que con el paso de las horas sí que se ve más matificado porque, bueno, pues el labio pues tiende a ir resecándose y demás y entonces el efecto que se ve es más mate, ¿de acuerdo? El olor no huele a nada, ¿vale? Ya os digo, es libre de parabenos y me han gustado muchísimo como alternativa a los labiales y por último deciros que tiene un precio de 9,90. En esta colección de los 80 que ha sacado Débora para este otoño también han sacado 4 sombras de ojos en stick que son estas de aquí que tienen este formato pues que ya es tan archiconocidísimo y es súper, súper práctico tienen 4 tonalidades y tienen acabados totalmente mates, ¿vale? Son tonalidades todas bastante intensas yo tengo el número... a ver dónde lo pone el número 3 que es un marrón oscuro y la verdad es que es una pasada lo bien que se desliza vais a verlo aquí como veis es súper cremoso pero a la vez es súper fija porque ya os digo con ese acabado mate al no tener ningún efecto brillante se asienta muy bien sobre el párpado y dura muchísimo es fácil de difuminar, ¿de acuerdo? y ya os digo que es de larga duración que no transfiere en lo que es el párpado es decir, si tenéis párpados grasos no hay ningún problema porque no se os va a copiar, ¿vale? a transferir a lo que es el párpado de arriba al párpado fijo y la verdad que a mí me han encantado lo que pasa es que han sacado colores demasiado oscuros a ver si la próxima vez sacan tonalidades un poquito más suaves y de este acabado, acabado mate porque creo que son ideales estos labiales iba a decir estas sombras que, bueno, además lo digo, lo pone aquí que están secas no sé una vez secas no se mueven ni se corren o marcan el pliegue para un efecto ahumado estupendo y cuestan 8 euros con 90 y por último mostraros unos unos... bien y por último os voy a enseñar estos labiales de aquí que me recuerdan muchísimo a los colores de The Revlon pero que tienen un punto que me gustan mucho más que los de Revlon y es que se desmaquillan mucho más fácil los de Revlon es un horror desmaquillarlos bueno pues de por haber lanzado estos que tienen 8 tonalidades diferentes yo en estos momentos tengo aquí 2 que es el tono 1 y el otro pues se me ha perdido el número no me lo pone pues no me lo pone el número pero bueno no importa es el más rosita que hay en la línea ¿vale? el más rosita ese es el que le falta el número vale es de hecho el que llevo ahora mismo que es súper chulo bueno deciros cubre muy bien en una sola pasada ¿de acuerdo? solo una sola pasada y tienes el labio cubierto tiene un aplicador en esponja que hace muy fácil que puedas maquillarte los labios sin necesidad de utilizar perfilador yo soy muy dada a perfilador y con este no he necesitado ponerme perfilador de ningún modo porque gracias al pincel me ha ayudado muy bien a perfilar perfectamente el contorno del labio y sin salirme y muy muy bien la verdad el brillo que tiene no es nada pegajoso notas el labio hidratado pero no notas sensación de que llevas demasiado producto encima ¿de acuerdo? luego el color que tiene los colores que tiene son bastante intensos son ocho colores que están de moda ocho colores de temporada que no transfieren puedes beber perfectamente puedes besar perfectamente no mancha y duran muchísimas horas a la hora de desmaquillar son perfectos porque con un desmaquillante de ojos y un algodoncito te lo retiras sin ningún problema no tienen parabenos no tienen talco y no tienen perfume cuestan menos de 10 euros no recuerdo el precio exacto no sé si son 9,90 aproximadamente y comentaros que no resecan nada en absoluto yo ahora mismo llevo este aproximadamente hora y media y estoy súper cómoda con él no me noto el labio nada pegajoso ni reseco ni nada de nada deciros que lo que sí que va desapareciendo es el brillo pero bueno tenéis que ir retocándolo poco a poco para que notéis el labio cómodo ¿de acuerdo? y si no quieres ningún acabado brillante no pasa nada si no te pones el brillo porque ya os digo que como no resecan podéis llevar el labio perfectamente maquillado solo con lo que es el tinte ¿de acuerdo? pues nada estas son las últimas cositas que os quería mostrar de Débora Milano muchas gracias por ver el vídeo darle manitas arriba comentarme cositas por aquí debajo y que nada que nos vemos en el próximo vídeo chao